Muy bien, Bárbaro Nacho, mirá que imagen, marco realmente sensacional, espléndido, notable en la cancha de Neul Solbois de Rosario. Los saludo a Arnal Malé para que nos cuente de la academia del Racing Club de Avellaneda, Arnal. El arquero será Sebastián Saja, en la defensa Piyud, Lolo, Cabral, Grimi. En la mitad de la cancha, en su debut, Ricardo Noir, Videla Aued en la zona central, Washington Camacho por el costado izquierdo. Los puntas, una fórmula letal de Racing, Diego Milito, Gustavo Bou, Diego Coca, el entrenador, Javier Bustos, el preparador físico. Gracias Hugo, ahí está la imagen de Diego Coca, el técnico campeón, del último campeón del fútbol de la República Argentina. Esto es un juego hermoso, divino, el mejor del mundo, pero es un juego al fin, así que vamos a apasionarnos y a pasarla bien. Mirá que imagen esa, de la división Panzer de Racing, los bombarderos de Racing. Tal cual. Ahora sí, hará sonar el silbato Villano, tocará esa pelota Racing. Veremos qué es lo que nos depara desde el juego el equipo de Newell's con este inicio de Bernardi como técnico, tocó Racing. La pelota venía para Agüe, rápidamente recuperando esa pelota, jugándola hacia atrás, Tevez. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Iba a presionar con todo Bou. Buena presión de Bou, lo complicaron. A Ustari con el pase atrás. Salió Ustari, tocando la pelota para Villalba. ¡Epa! Se vuelve a complicar hacia atrás para Ustari. Lo volvió a presionar, rápidamente, como sabiendo, teniendo bien en claro. ¡Oco! Sierra Cabral. De cabeza Bou. Y vienen a oír ahora. Y se la llevan a oír. Atención con Milito del segundo palo. Mirá dónde salió Ustari. Vino al centro, va Milito. Y el Coti. El Coti Fernández para enviar la pelota al córner. ¿A dónde fue Ustari Balazone? Me lo quiere explicar usted. Tiro de esquina, córner para Racing. Lección para cualquier arquero. Nunca vayas a cerrarlo a Tito. No ir, tiene una marcha más, no ir, por lo veloz que es. Y tirar la pelota larga para no ir implica ganar por tranco. Se complicó Ustari. Lo tuvo Racing. Estamos en 20 minutos de juego. Muy cerca estuvo la academia del empate. Ahí tira de esquina. Gana Nulz. Con el gol de Tonso por 1 a 0. Esto recién empieza. Estamos en 20. A buscar. Va de cabeza Lolo. Atención. La primera advertencia en un córner. Llega del árbitro Biliano. El centro nomás de Agüed. En el córner. De cabeza Lolo. En el primer palo. No lo puede querer. Se agarra la cabeza. ¿Quién fue Camacho? Palo. Aquí lo vamos a ver. Esta es la de Noir y la salida de Ustari. Fíjate. Ustari decide cortar a Noir. Noir es muy veloz. Gana. Se anticipa a Ustari. Mete en centro. Como puede. Este es el cabezazo. De pie, pide calma, tranquilidad y a Noir que recorra la banda derecha que llegue hasta el fondo. Videla. El envío para Camacho. De cabeza la bajó para Bou. Vale. Está habilitado. Sacó el centro de atrás. No. No está habilitado nada. La bandera está arriba. Me pareció que estaba habilitado. Pero bueno. Se marcó bien el pase Bou a Camacho. Racing necesita desprendimiento por afuera. De sus costados. Estaba adelantadísimo. Exactamente. Tocando la pelota Villalba. Pelotazo de Luciano Lolo. De cabeza bajando la Iván Pichut. Pelota que viene buscando la Videla. Allá va el pelotazo para Bou. Ahora sí está habilitado. Viene Bou. Lleva al fondo. Enganchó Bou. Sacó el centro para Milito. No tuvo precisión. Era clara. Muy buena de Bou. Amontonó a los centrales sobre el costado derecho. Aquí. Primero marca el pase con ese pelotazo vertical. Los dos centrales van sobre él. Y él se deshace de ambos. El saque de costado. El lateral será entonces para la Academia. La imagen del goleador de Racing. Víctor López. El centro para Noir. Y de cabeza y al córner para mandar la Baez. Hay tiro de esquina para Racing. Buena proyección de Grimi. Es necesario que Racing empiece a soltar a sus costados, a sus laterales, para tomar más riesgos posicionales. Para recuperar el dominio del partido. La imagen de Cabral. Atención. Ese es Bou. El que lo marca es Villalba. El tiro de esquina. El centro. Lo perdió Racing. Se lo perdió Racing, señores. Cabeció otra vez Camacho en el primer palo. Lo perdió Racing. Está preestablecido eso. Fijate cómo le parte al palo más cercano. Lo pierde Newells a Camacho. Y le mete el cabezazo cruzado. No pudo conectarlo bien. Pelota Newells. ¿Algún cambio, alguna variante en el equipo de Bernardi? Sin cambios en local. Muy bien tocó Newells. Y el marcha nomás el segundo tiempo. ¿Algún cambio en Racing? Sin variante, pero ya calientan todos los relevos. Sacó mal en el fondo. El jugador Mancini pone Lolo. Pelota de Aoued. Descarga bien de primera para Camacho. Ahora tocando la pelota para Milito. Atención que fue Noir. Bandera arriba. Adelantado, parecía Tito Noir. Pero esta es una buena idea de Racing. Que Milito pueda descargar y meter el pase en cortada. Para un Noir que partía. Marcaba el pase sobre la espalda del lateral, pero en offside. Primer minuto de juego. Y viene Escoco. Roba Videla. Toca la pelota para Noir. Atención que la pide Milito. Ahí la dio Noir para Milito. Para descontar Racing va Milito. Dio en la mano. Todo Racing pide penal acá. Dio en la mano, barriendo para sacar la pelota Fernández. El Coti. Viene buscando esa pelota. Ahí está Milito. Milito para Pavone. Sierra para mí. Fue penal. La pelota que la tiene Ustari. Se lo sigue reclamando Milito a Vigliano. Acá llega Diego. Y la mano que está apoyada en el piso. Te digo. Envío para Pavone. Salta el Coti Fernández. A correr viene Bowe. Va Gustavo Bowe. Milito va de nueve. La pide pasada también. Tito Noir. El rebote que le queda para Nahuel. Jugo para Milito. Taquito para Noir. Va Noir para definir. Ahí la tiene Noir. Le dio. Corner. La envió Ustari al corner. Tiro de esquina para la academia. Racing se prueba así mismo en su poder de ataque. Racing sabe que cuando ataca tiene jugadores de clase, de categoría. Buen taco de Milito para Noir. Y ese remate. Hay tiro de esquina. La imagen de Noir. Para pegarle Bowe. El tiro de esquina en el corner. Barra sin abocar de cabeza. Gana Añuls. Cómodamente 3 a 0. Vino el centro. Arriba. La pelota sale del área. Le quedó para Noir. Le dio Noir. Salida para Añuls. Otra búsqueda desde afuera de Noir. Tras este centro, este rebote. Queda en soledad. Sin oposición. Y eleva su tiro. Esos aplausos. Balón que viene tomándolo Milito. Va Milito. Milito que la pone para Noir. Sale Ustari. Se quedó el arquero. Con esa pelota. Con ese pase en profundidad que ponía Milito. Los buenos pases de Milito. Los buenos pases finales. Lo ha buscado permanentemente a Noir. Y acá corta perfecto Ustari. Viene también Agüed. Se va terminando el partido. Estamos en los 40 minutos. Cinco finales de este encuentro. Ahí tiró libre para Racing. Lo hace Agüed. Jugó la pelota para Gastón Díaz. Otra vez Agüed. Levantó para Milito. Era Cabrales que iba a buscar. La pelota quedó para Noir. Termina cometiendo falta. Y lo van a molestar. Claro. Es el primero en Racing. Tito Noir. El refuerzo. ¿Cómo lo viste a Noir Hugo? En el debut con la camiseta de Racing. No tan bien. Buscando alguna situación en velocidad. Aprovechándolo en el espacio. Acá comete falta. Sobre Bernadero en la salida. Tendrá que buscar la función ideal. Viene Tito Noir. Tiró para Pavone. Ustari. Se quedó con la pelota Ustari. Mirá vos. Se lamenta Pavone. Es increíble lo que perdió. Lo vas a ver. Ni esta le salió a Racing en la noche. Solito Pavone. Era antes. Se la pedía Pavone antes. Se demoró un poco el pase de Tito.